No es cierto May, pero así como cuarenta y algo No hay después pero normal, perfecto No están agarradí la onda ustedes, no están agarradí la onda No, 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 no Borneo... Aeropuerto... ¿La cual? ¿Alguien de...? Borneo, aeropuerto, 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 aeropuerto ¿Normal? ¿Qué? 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 Sí, soy una puta otra vez ¿Qué? ¿Qué? Nunca soy Grey, bueno, mami ¿Qué? 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 Me hacen dinero? Ajá, traigo Me coje esto ¿Esto? El chamoy Edric Victoria A ver usted mismo ¡Ahí luego le haré aplica otra vez, otra vez! Me travé ¿Pero hay que eso? Yo no lo mato los dos de pedo. ¿Tienes que ese güero estaba muerto? ¿Lasaroni? ¡Guerraaaaaa! ¡Mare! 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 ¡Se tan rápido! ¡Déjalo por tronco güey! ¡Veate, amigo! ¡Estoy allá! ¡Si me mueven no voy a jugar! ¡Tengo un yas, maldios! ¡Mare! 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 ¡Una mujer, puto! ¡Respétame! 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 ¡Genial! ¡Ven! ¡Borre las piernas! ¡Venga! ¡Pero abren la cargo! ¡Abre la cargo! ¡Abre la... ¡Abre la cargo! ¡Ay! ¡Al puente! ¡Pero tírate caro! ¡Deja a abrirle y ayúdanos! ¡Campo, ebby! ¡Mare! ¡Pero en la nave! ¡Mare! ¡Gracias! ¡Fue! ¡Pero en la nave! ¡Pero en la nave! ¡Pero en la nave! En los huevos. Me arreo usted, un par de tonteros. Dale, Jaro, dale. Dale, Jaro, dale. Pero ¿qué tenemos aquí? Vamos a encontrar el resto. No. Dale. ¿Eres el resto? Que no es la dama. No es la dama, puto. Ahí. Esto que... De verdad, el granada se lo había aventado. Dale, Jaro. No, wey. Hay que estar en tu guerra, pues. ¿Eh? La verga. Me unes, Mike. Pero, wey. Quédate, Mike. Me caí de abajo para abajo. No, voy a morir. Diez. Nueve. Ocho. Diez. Te llego. Espérate. Espérate. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Dejame morir. Dejame morir. Se va a morir, morir, hombre. Vamos de para allá, viejito. Uiii. Atrás de ti, saló atrás de ti. Mike, hay dos atrás de ti. No, Jaro. Llega llegando el golpe. Se sigue bajando, señor. Y este lo puedo golpear. Este lo puedo golpear. Este lo puedo golpear. Este lo puedo golpear. Brrr. Nos va a rotuar de la olla. Jaro. Vámonos. Vámonos. ¿Te trabas, Jaro, no? No. Ay, la peli. La peli. Ay, Mike. Se matan, eh. Señoras niñas. Para acá, acá, acá. Para aquí. Para aquí. No se volvían tanto, wey. ¿Quedan vivos, Fabio? Ah, wey. ¿En el cómo se llama? Uy. En el 2 no se volvían tanto, wey. Aquí no mueven como dios, wey. Como dios. ¿Lo canamos? Este es el que arriba del vato, ya viste, wey. Y en la regota, ya viste, wey. En mi rodilla, ya viste. Me río de él. Ay, no. Aquí. Aquí. Over here. Ok. Tú vas a. ¡Brave! ¿Qué? ¿Yo qué, puto? ¿Yo qué? ¿Y la vieja? ¡Eh, me quedé abajo! ¡Ah, qué pedo! Ah, cabrón. Me subí como puto fantasma. Chok no arries. Chok no arries. Chok no arries. jajajaja ¡Ahhh, maldita! ¡Ve, está matando! Queda alguna barri Espérate Kano, es una guerra y quieres que devora Tente instalar ¿Pero que suena arriba? Ay Oye,ele ya habia arriba Andi arriba el pan arriba Ay , la verda, no botsis que estas haciendo Una была buena lo pe Finally ¡Ay weeeey! Punto de control Puto el control ¿Quien ha hecho acá ahora? Yo nunca me subo a las escaleras we wey y no me asaparez por arriba asi bien cabrono jajajajajaja Aca abajo Hay una ticcona ahi abajo eh Hay un peito abajo Mira 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 este campeo Miren! 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 Ya se meeee ¡Sube! aca para arriba ¡Sube! sube sube Nooo me reventan las piblas ¿Me olvidaron ustedes? No es cierto Se aventó la granada, güey, yo vi, güey Me bajó con la granada, claro Bueno, ahí en fuego, porque me reventaron la clima Se aventó en infierno Rey, ¿qué más? Voy weiter No 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 ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué se te ha ocurrido? No no me llen wey no me llen wey no me llen wey no me llen wey es igual que la 2 wey es igual que la 2 wey por que? ahi esta el pedraza gente en pedraza wey ah creo que no se murio en el 2 wey si wey pero sale dale se me queda nooo volo yo me matalo yo me ay weeeeno bronco yo me perrae yo me perrae un brazo no estas un brazo un brazo un brazo Uy, me mataron Venga, venga Venga, venga Venga, venga ¡Mai! ¡El Launcher, mai! ¡Uy, sí! ¡Bruh! ¡Oh! ¡Otra vez el Launch, eh! ¡Él marcó la sniper, wey! ¡Pero para el Knighter es esta, ahí tengo otra! ¡No, no, tío, parlo! ¡Ale, ya, caro! ¡No se murió! ¡Ale, las SIONA! ¡¡¡¡¡¡¡UUNTA ARERTA起來!!! Cuíate, cuíate, cuíate. ¿Dónde está? ¡¡WELL!!! ¡Me mató el RPG! ¡Pero a mí sí me mató, mai! ¡Si llegan, mark! ¡Si llegan, mark! ¡¡Nooo! ¡Huye esto! ¡Bueno, es como puerco! No Vamos a seguir Pues, pues, me hice Ya que maté, maté ¿Dónde está? Cuidado Cuidado, ahí estoy Eh, estupido, si lo agarré yo Ahí estoy yo por Timor Nooo, me reventaron la mano Yo entré esperando No 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 se me ataca oye recojan eso se va a cagar que me entiendan espérate espérate le quiero guardar el pulbillo me va a cagar me va a cagar a la vera no no me va a cagar por favor por favor no muera no muera no muera no muera no mames ah no la tome parece que me vende un nuca la verga espérate no 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 que venga que venga que venga procibide mierda casi de firma no 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 me no no me lo he dado me crees que si me caigo haciendo un maravill me caigo haciendo un maravill me ve te voy a ver que tofaban va a ver que me botella para que no para que no me caigo para que no me caigo me caigo mira moriii es una salsa mira mira rla se pudiera que hagas muerte en el 2 yo lo mate dos veces por que lo pase a lo que si uy aquí lo que es me un destapado venga vamos a los dos nada esta feliz paro paro hay wey batalla ninja checanteeselo checanteeselo ahhh me mato mio es de todo wey se lo dan loco que mal que pasa por que no se mueve mai si wey si wey si wey si es diferente wey es de medio dia wey voy a palazar baby ay es que es ahora vas a comprar el 3 wey para jugar a las misiones del 2 ay guio un pito un pito hay que venderlo hay que venderlo hay que venderlo donde fuga fuga para adios adios yo adios cia